¿Qué pasa con el árbol urbano de la ciudad? Que son ejemplares típicos de la provincia, de la capital de San Miguel, Lapacho, en definitiva varios árboles, Fresno inclusive, en distintos sectores. Lo que sí también aprovecho la oportunidad en esta celebración importante de la forestación mundial de llamar a la solidaridad a los vecinos, que nos ayuden.